Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de álgebra. Vamos a utilizar la fórmula general para encontrar las respuestas de una ecuación cuadrática. El ejemplo dice x cuadrada menos 10x es igual a menos 24. Lo primero que debemos de hacer es siempre estas ecuaciones igualarlas a 0. Es decir, aquí debe de haber un 0 pero está el menos 24. Entonces el x cuadrada se queda igual. El menos 10x también se queda igual. Pero en vez del 24 ponemos un 0 y el 24 lo pasamos a la izquierda. Si está restando pasa sumando y ya es un trinomio y todos sus términos están ordenados a la izquierda del igual. De aquí sacas la a, de aquí sacas la b y de aquí sacas la c. La a, como la x cuadrada no tiene número, es como si fuera un 1. La b es el número de la x con todo y signo menos 10. Y la c es el término independiente, el que no tiene la letra x, 24 positivo. Y usamos la fórmula. La fórmula dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo se divide entre 2a. Esta es la fórmula más empleada en todas las matemáticas de todas las escuelas. Vamos a sustituir. Pones x menos y la b vale menos 10, lo pones en paréntesis. Más menos, abrimos la raíz. La b vale menos 10, se eleva al cuadrado, así lo indica la fórmula, menos 4. Y aquí en a, ponemos el 1. Y en c, lo multiplicamos en paréntesis por 24, la raíz hasta donde tope. Y todo eso se divide entre 2 paréntesis por a. ¿Quién es la a? Otra vez el 1. Ya reemplazamos en esa fórmula. Ahora vamos a ir resolviendo cada operación. Ley de signos. Menos por menos nos da más 10. Ya quitamos los paréntesis. Más menos. 10 al cuadrado no es 20. 10 al cuadrado es 10 por 10, eso es 100. Y siempre los cuadrados son positivos. Aunque aquí diga menos, siempre que tú eleves un negativo al cuadrado se hace positivo. Multiplicas 4 por 1 por 24. Podemos usar la calculadora. 4 por 1 es 4. Por 24 nos da 96. Y todo esto entre 2 por 1 te da 2. Continúo acá a la derecha. Este 10 es positivo. Más menos. Y dentro de la raíz quedó un número. A 100 le restas 96, te queda la raíz de 4 y se divide entre 2. Ahora hacemos la raíz. La raíz cuadrada de 4, tú sabes que es 2. Porque 2 por 2 te da 4. Entre 2. Y de aquí vamos a obtener x1. Y vamos a obtener x2. Vamos a reemplazar. El 10. Más el 2. Y se divide entre 2. Y x2 es 10. Y ahora tomas el menos. Menos 2. Y lo divides entre 2. Y hacemos esa suma y resta. 10 más 2. 12 medios. Y 10 menos 2. 8 medios. Divides. Y 12 entre 2. Te da 6. Por lo tanto la solución 1 es x1 igual a 6. Y 8 entre 2 te da 4. Por lo tanto la raíz de x2 es 4. Ponemos respuesta 1 igual a 6. Y respuesta 2 igual a 4. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora no nos pide x. Vamos a encontrar a la m. Es exactamente lo mismo. m cuadrada menos 7m más 10 es igual a 0. Fíjate, esta ya está directa. Ya los tres términos a, b, c están a la izquierda. Y a la derecha está el 0. No debemos de mover nada. Por lo tanto la a la sacamos del primero, la b del medio y la c del último. Si esta m cuadrada no tiene valor es como un 1. La b es menos 7 con todo y signo. Y la c es el término independiente. Colocamos la fórmula. Recuerda que la fórmula es x menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Y esto siempre se divide entre 2a. Esa fórmula te digo es la más importante en matemáticas. Y memorízatela o dile a tu profesor que la anotes en tu formulario. Y sustituimos x, el menos es de la fórmula. En paréntesis, la b vale menos 7. Más menos, abres la raíz y otra vez va la b al cuadrado. La b vale menos 7. Menos 4 por a por c, la a vale 1 y la c vale 10. Recuerda siempre que eso se pone en paréntesis. Y 2 por a, la a vale 1. Y haces las operaciones. Menos por menos te da más 7. Más menos, la raíz se hace más pequeña. 7 al cuadrado no es 14. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Y aunque sea negativo siempre son positivos. Cuando tú tengas algo al cuadrado es positivo la respuesta. 4 por 1, 4. Por 10, 40. Y abajo, 2 por 1, me da 2. Y aquí voy a hacer algo, como podrás darte cuenta, no es x, va a ser m, va a ser m, porque la ecuación tiene m. De todos modos no va a afectar. Acá ya lo coloco m es igual, más 7. Simplemente es 7. Más menos, y fíjate lo que voy a hacer acá, la raíz. 49 menos 40, me queda 9 en su raíz. Y se divide entre 2. Acá ya le extraigo al 9 la raíz. 7 más menos, la raíz cuadrada de 9 es 3. Porque 3 por 3 te da 9. Y ya, la raíz de m1 y la raíz de m2. Para m1 tomas el positivo, me queda 7 más 3 entre 2. Y para m2 tomas el negativo, 7 menos 3 entre 2. 7 más 3 es 10 entre 2. Y a 7 le restas 3, nos queda 4 entre 2. Y 10 entre 2 nos queda 5. Por lo tanto, m1 es igual a 5. Y 4 entre 2 nos queda 2. Por lo tanto, m2 es igual a 2. Se le dice la respuesta, la solución, las raíces o los resultados a esa ecuación cuadrática. Usando la fórmula más importante de toda la matemática de CEQ, prepa y universidad. La fórmula general. Si te gustó, dale like. Compártelo. Y déjame tus comentarios abajo del video. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías.